Desde hace cuatro días el colapso de un desagüe en la cuadra 23 de la avenida Manciche, sector Cortijo, viene afectando al Jardín de Niños 1602 Nuevo Perú. Lo que pasa es que ya ha empezado un poquito, digamos, a colapsar. Entonces hemos llamado a Sedalí. Sedalí no nos hace caso. La vez pasada también hemos vuelto a llamar, ya son con hoy cuatro días. Se ríen de nosotros, no nos hacen caso. Nosotros, por lo que estamos reclamando, porque esto es un jardín de niños. Estas aguas servidas, que discurren por los servicios higiénicos del plantel educativo, ya inundó la dirección, aulas y gran parte del patio, traspatio y los juegos infantiles, dejando olores nauseabundos y un foco infeccioso. El inconveniente presentado en este sector podría ser que 120 alumnos pierdan el inicio del año escolar. Este es el estado en que se encuentra el Jardín de Niños Nuevo Perú. Una tubería colapsado y las aguas servidas están inundando este jardín. Esto sería un riesgo, ya que 120 niños no iniciarían sus labores estudiantiles este lunes. Los padres de familia y docentes no tuvieron más que hacer que tratar de expulsar el líquido sucio con sus propias manos, pero se les hace dificultoso. Se veía la obligación de hacer los trabajos que lo debería estar haciéndose el alí. Correcto, eso debería hacerlo el alí, pero sin embargo se ha hecho la queja respectiva y hasta el momento no se apersona aquí al jardín. El problema es que vengan urgente y con una bomba traten de sacar toda esta agua, porque, como le digo, los padres podemos poner el apoyo, pero no podemos sacar toda esta agua porque sigue saliendo esa agua de ahí. Hasta el cierre de nuestra edición, los padres de familia señalaron que personal de CEDALIF llegó por fin para solucionar el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!